¿Qué tal amigos? Les habla Coco Leirán. Este pobre obrero, el espectáculo de contribuyentes de este país. Quiero molestarlo solamente con un par de segundos para explicarle que ya vamos a estar en Zona Mía, en esta revista, con una entrevista maravillosa que se nos hizo sobre la obra Viejos de Mierda. Junto a mis amigos Jaime Oadel y Tomás Vidiella. No se las pueden perder. No se las pueden perder.